Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Si, si, que tal amigos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, el día de hoy subimos el video un poquito tarde Pero es el resumen de lo que pasó ayer en otra jornada más del torneo de Ciferos Que saben que estamos jugando los martes y los jueves Así que dejen un like ahí si les gustan estos resúmenes del torneo Que bueno, por ahora me está divirtiendo bastante mientras seguimos aquí atrapados en Venezuela, ¿no? Como pueden ver, estábamos en primer lugar de la tabla El día de ayer nos íbamos a enfrentar a FIFA Addicts en el decimosexto lugar Y también a Watchiman, que era el decimoprimero Bueno, FIFA Addicts no se presentó, así que fue un partido por forfeit Y jugábamos contra este equipo de Watchiman Que era, tengo entendido, el campeón de la temporada pasada, ¿ok? No sé qué hace metido ahí en la mitad de la tabla Pero era el equipo campeón Y bueno, a priori era el mejor equipo del torneo, ¿ok? Entonces era un partido difícil A pesar de que estaban en esa posición A mí me habían dicho que iban a jugar con todo el equipo titular Para este juego, así que iba a ser complicado, ¿ok? Como pueden ver, el primer tiro Tardé un montón en poder pegarle Por un, bueno, un delayzazo que se me metió Acá el portero rival tapaba ese tiro Él le tapaba el tiro al delantero, como pueden ver Aunque no se lanzó, pero bueno, una animación ahí medio extraña Y como pueden ver, este era un partido de ida y vuelta Porque si uno la metía uno, la metía el otro La pelota al palo de parte de ellos en el minuto 36 Y ya luego en el minuto 45 Casi casi entrando ya a lo que era el medio tiempo Me dan el balón por acá Veo que se mete mi compañero Segundo palo, la pongo en slow motion Para, bueno, identificar un poquito Que había un pase extra ahí Pero bueno, la verdad es que también la decisión del tiro fue bastante buena Y el portero hacía un paradón El primer tiempo había sido nuestro Bueno, diría que dominamos el primer tiempo En las chances también se ve reflejado Pero el segundo iba a ser todo lo contrario, ¿ok? Porque el segundo tiempo ellos iban a tener el balón Prácticamente todos los segundos, 45 minutos Y aquí con un penalti Iban a tener su gran chance La pegaban al poste, ahí está Recuerden que para este momento seguimos invictos en el torneo Así que también nos estamos jugando Ese récord ahí Minuto 75 en la contra Le va a pegar al segundo palo La para el portero Portería vacía y con la barrida ahí, increíble Sacaban, sacaban el gol, la verdad Estaba a punto, la derrota estaba al verse Como pueden ver, estábamos pasándola súper mal En el minuto 81 Ese tiro que pasaba rozando el palo Y bueno, salíamos jugando por abajo de esta jugada Minuto 82 Intentábamos tener por fin una posesión larga Y por fin lo íbamos a lograr Con esta jugada Creo que casi todo el equipo toca el balón Hacemos que avancen las líneas de la defensa Del medio campo Ven que aguanto bastante la pelota en esta jugada Para precisamente eso, ¿no? Bueno, respirar un poco Porque les digo que el dominio había sido increíble Hacemos un combo ahí con el fake y la croqueta El MSO que va a hacer muy bien lo de irse a línea de fondo En contra del pase, chicos Y estamos ganando un partido Increíble ahí en el segundo tiempo Con Miggy que metía el gol Decía, no los escucho Pero la verdad es que es uno de esos partidos Que es súper, súper importante sacar Si queremos llevarnos el campeonato, ¿no? Porque la verdad es que la pasamos súper mal el segundo tiempo Así como el primero fue nuestro partido Y el segundo fue absolutamente de ellos Pero creo que un equipo importante se hace También con partidos a veces Que, bueno, jugando mal los puede sacar Así que, chicos Sacamos esa victoria ahí Súper importante Espero les haya gustado el resumen Dejen un like Dejen un comentario El jueves tendremos nuevos partidos Ahora sí Creo que serán dos partidos Porque, bueno A no ser que alguien no se presente Y seguiremos ahí en ruta A ver si podemos ganar este campeonato, chicos Dejen su like Dejen su comentario Y fuira